¡Qué nervios! ¡Qué emoción! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos a todos! Me voy a poner la gafa porque que hayan pasado 32 años también tiene algunos efectos físicos. Don Ángel Fernández, rector mayor de los salesianos y décimo sucesor de Don Bosco. Don Francisco de la Torre Prados, excelentísimo alcalde de Málaga. Don José Sánchez, herrera vicario general de la diócesis de Málaga. Doña Mercedes García Paine, delegada de Educación de Málaga. Noelia Lozada, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Don Ángel Asurmendi, inspector de la provincia salesiana. María Auxiliadora. Don Antonio Gil, padre director titular de la Casa Salesiana de Málaga. Salesianos, grupos de la familia salesiana, familiares, amigos de la Casa Salesiana. En definitiva, amigas y amigos todos. Que estamos hoy en familia y además un momento que vamos a vivir único. Bueno, me cuenta que en septiembre del año 2016, recién aterrizado en Málaga como director de esta Casa Salesiana, Don Antonio Gil, participó en una convivencia de animadores y catequistas en inicio del curso. En el transcurso de la misma, uno de los animadores más mayores le dijo, oye Antonio, sabemos que es autor de muchos musicales, especialmente recordamos al musical Don Bosco en el año 1988. Y yo no sé de música, sé cantar y sé bailar. Pero en nuestra Casa de Málaga sí que hay muchas personas que podrían hacerlo y seguro que podemos animarlas a llevarlo adelante. Bueno, tras las risas de aquel día, ya surgieron nombres propios, en los que en los siguientes meses se mantuvieron diálogos, conversaciones informales, algunas propuestas con esas personas que sí sabían, hasta que en junio del año 2017 se dio el sí definitivo. Con una consigna clara, lo importante son los jóvenes, los más de 40 chicos y chicas que van a dar vida a este musical. Y el camino que vamos a realizar juntos hasta llegar a este momento tan importante. Aprobada la propuesta por el Consejo de la Obra Salesiana de Málaga, como uno de los actos del 125 aniversario de la presencia salesiana de Málaga, son muchas las experiencias acumuladas en este largo pero maravilloso camino. Incontables las horas y gestos de generosidad con tantas personas que han sido incapaces de negarse a la llamada de Don Bosco. Desde aquí, rogamos un primer aplauso a todas y todos los que han hecho posible que hoy nos encontremos aquí en el Teatro Cervantes, por favor. Claro que sí. Y ahora si me vaya a permitir que me quite la gaza porque esto sí me lo sé de memoria. A ver, hace justamente 31 años, 32 años, pues un grupo de antiguos alumnos salesianos, nos propusieron hacer un musical, recordamos perfectamente los momentos del casting, recordamos los momentos de nervios que tienen que tener todos estos actores y actrices, por muy jóvenes que sean, son actores y actrices, porque pisar las tablas del Teatro Cervantes no es cualquier cosa. Javi Rosa nos propuso hacer un grupo de WhatsApp a ver lo que podíamos quedar hoy. Bueno, yo llevo una tarde de emoción que no os podéis imaginar. Después de 32 años casi, nos hemos reencontrado muchos de aquellos locos que nos subimos al escenario e hicimos una pequeña gira, pero notable, ¿eh? Dimos mucho que hablar. Entonces, con el musical Don Bosco y me gustaría invitar, por favor, a las compañeras en este caso, porque Don Bosco no ha podido venir, estaba ocupado viéndolo por Wi-Fi. Por favor, podéis pasar. Manoli, Isma, Mari Carmen, Belén Padilla y Tere. ¡Guau, guau, guau, guau! Aunque muchas personas a lo mejor no le vean sentido a este momento de emoción, para nosotros es muy emocionante. Llevamos una tarde de risa y de emociones, nunca mejor dicho. Y hoy vamos a disfrutar, bueno, como todos vosotros, pero nosotros con un sentimiento un poquito especial, porque es que además no sabemos las canciones. Así que si nos tenéis que callar desde los palcos, nos calláis, que somos muy pesados. Vamos a desearlo mucha suerte a la nueva generación, ¿verdad?, del musical Don Bosco, un fortísimo aplauso, que lo vais a disfrutar. Muchas gracias, que os quiero. Ella hacía de virgen, mira, y ella era la novia de Don Bosco, y ella era la madre, y yo era el hermanastro, o el hermano, no era yo malo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero debes ser tú misma quien descubra quién eres. Y no temas. Que estoy aquí para ayudarte. No, si con miedo no me siento. ¿Sola? Mucho sola, pero si estoy aquí, a tu lado. Si me dejas ayudarte, no te sentirás sola nunca más. ¿Eres un ángel? ¿Un ángel dices? ¿Tengo pinta de ser un ángel? Pues no lo sé. Nunca vi uno. Pero tu voz suena a música celestial. Gracias. Seré... Lo que tú quieras que sea. ¿En serio? Pues serás un sueño que me protegerá de todo mal al despertar. Muy bien. Si así lo deseas, seré ese sueño. Entonces, ¿estoy dormida ahora? No, Lucía. Acabas de abrir tus ojos por primera vez. Y bien abiertos que los tienes. Ahora comienzas un camino fascinante. Pero si apenas sé nada sobre mí, aún menos sabré qué camino escoger. ¿Tu camino? No te preocupes por eso. Él te guiará como le guió a él. ¿A quién? Uy, pues no es alguien que se pueda presentar con un nombre, sino con su gran corazón, que la tía por y para los demás. Suena bien, la verdad. Suena a ejemplo a seguir. No tengas la menor duda. ¿Te gustaría conocer su historia? Me encantaría conocerle. Su vida era energía, pasión, alegría, pero sobre todo, mucho amor. ¿Has dicho amor? ¿Quiere acompañarme? Pero espera, no me has dicho tu nombre. Allí lo sabrás. Allí, ¿a dónde vamos? A una fiesta. ¡Qué ilusión! Una fiesta. Y habrá música, ¿verdad? Claro. Él siempre dice que una casa sin música es como un cuerpo sin alma. Ahora empieza la música. ¡Ven! 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 Chicos y chicas del Cristo Vive, os anunciamos que va a comenzar el concurso de fotografía Sí, sí, vayan preparándose para subir a la plataforma y sacar vuestra mejor sonrisa Un fuerte aplauso, ¡que comience el concurso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y la ganadora es...! ¡Gracias! 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 ¿Qué está ocurriendo? ¿No pueden vernos? No, por ahora. Nos verán si nosotros queremos. Pero no entiendo nada. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No querías conocerle? Pues están preparando un musical sobre su vida. Conozco muy bien a Juan. Ah, así que él es Juan. Ese es su nombre, Juan Bosco. Y... ¿Y quién es Juan Bosco? Pues es alguien como tú. Y como yo. Un soñador. ¡Jole! Un soñador. Y... ¿Y con qué sueña? Pues sueña con los pobres, con los marginados. Pero sobre todo, con ayudar a jóvenes perdidos como tú. ¿Él podría ayudarme a encontrar mi camino? Sin ninguna duda. Su camino es el tuyo. Un sueño. Yo sé muy bien quién es éste. ¿Veis, Antonio? Este representa al hermanastro de Juan. ¿Puedes vernos? Claro. Ella es muy importante para mí. A donde yo voy, siempre está ella. Pero... Menudo tostón de chico el Antonio ese, ¿no? No para de meterse con Juan. Si es buen niño, pero se enfada con todo lo que hace o dice. Es mayor que él. Y es buen trabajador. Escuchad, escuchad lo que pasaba entre Juan Bosco y él. Sí, sí. Muchos libritos. Muchos paliques. Y mucha cara de niño bueno. ¿Pero trabajar? ¿Eh? ¿A quién le tengo que ir con las vacas? ¿Eh? ¿Alar de sol a sol? ¿Doblar el espinazo? ¿A mí? ¿A mí? Sí, a mí. Y no me quejo. Él, en cambio, de señorito. Tumbado en el césped leyendo sus libros. O corriendo a hacer de titiritero. Ah, y que yo no me creo eso, que decir que ganó en Kieri a un saltimbanque profesional en una carrera y a subir a lo alto de un árbol. ¿Músculos? ¡Mirad qué fuerte estoy yo! Ven, te digo una cosa. No cojo ni cogeré jamás un libro. Sí, pero Juan dice... Dice que nuestro burro tampoco coge un libro. Y está más fuerte que tú. Y así sucedían las riñas. Juan era avispado, listo, travieso, soñador. El primer sueño que tuvo, lo tuvo a los nueve años. Y lo recuerda así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juan, ¿y ella? Tenéis razón. Creo que me he olvidado de mi personaje porque Juan, en el sueño, la vio a ella, la que siempre le sonrío, la que yo represento. ¿Y qué hacemos ahora? Pues, ¿no eres tú la señora de sus sueños? ¡Tú has de buscar una salida! ¿Dónde estábamos? Ya está. Atención, el sueño continúa. Juan, así no. Ni la fuerza, ni la violencia, abre aquí el corazón. ¿Cómo podré, sin mis puños y con paciencia, imponer la paz? Sin el palo, sin el fusil, sin la tortura, sin el misil, sin la sangre, sin el terror, sin la bomba, sin el cañón. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que me hablas al corazón y me mandas algo imposible. Soy aquella a quien saludas en la oración de tu madre y bien lo aprendiste. Tú lograrás la utopía y hacer realidad. Y es sencillo lo que es imposible. No con golpes, no con golpes, con amor, con amor, no con golpes, no con golpes, con amor, con amor. No con golpes, no con golpes, ganarás un corazón con amor. No con golpes, no con golpes, con amor, no con golpes, con amor, con amor. Explícame, háblame que pueda entender el destino de toda mi vida. Ponte en medio y les muestras el bien, a su tiempo lo entenderás todo. No con golpes, no con golpes, con amor, con amor, no con golpes, no con golpes, con amor. Con amor, con amor, con amor, con amor, con amor. No con golpe. ¡Qué maravilla! Como en los sueños. La realidad muy distinta. Yo me he quedado con mi parte. Y a él, ya lo veis. Menos mal que se ha ido de casa con los moglias. Esta es una de las chicas de esa familia. Una familia campesina. Parientes de mi madre. Bueno, bueno, de la suya. ¿No quiere estudiar? Pues toma, veinte kilómetros al día para ir hasta Castelnobo. Y descalzo, que es corto el camino. ¿Y eso? Eso solo al principio. Porque después en Quieri, bella gentuza con la que se encuentra y con quien se rodea. ¡Lucía! ¿Qué haces? ¡Lucía! ¿Dónde estás? ¡Escondida! ¡Menuda mala uva tiene el Antoñito! ¡Vamos, chiquilla! ¡Ven aquí! ¡Que estás a salvo! Pero, ¿por qué tanto rencor hacia Juan? No lo ha oído decir que es solo un hijo del pueblo. Un humilde campesino. ¿Sí? Su madre le pide a sus quince años que se vaya de casa para salvar la paz. Él tiene que seguir su camino. ¿No te recuerda nada? ¿Mi camino? Sí. Y se encuentra con toda clase de vagabundo, delincuente y aprendices. ¿Acaso tú es vida? Me siento suicida. Y me quiero morir. Me arrojan del mundo. Segundo a segundo. ¿Qué hago yo aquí? Que parezco, cuando yo me voy. No tengo trabajo. No sé quién soy. ¡Que parezco, cuando yo me voy! No quiero empezar otra vez. Me siento engañado, estoy atrapado y no puedo más Reniego del hombre, que olvide mi nombre en la oscuredad Que para el futuro yo me voy, soy un desecho, trapo soy Que para el futuro yo me voy, quiero pasar siempre desde el mismo lugar No conmigo no contéis, aliento no me deis de compasión Ya todo se acabó, mi estrella se eclipsó, no hay solución No veis cuantos hay así a vuestro lado, en este mundo nunca nada ha cambiado No veis cuantos hay así a vuestro lado, en este mundo nunca nada ha cambiado Que para el futuro yo me voy, no tengo trabajo unos años hoy Que para el futuro yo me voy, no quiero empezar otra vez Imposible seguir así, la chiste horrible es mi juventud Reñigo de ser hombre, reñigo de ser joven, injusta humanidad No veis cuantos hay así a vuestro lado, en este mundo nunca nada ha cambiado No veis cuantos hay así a vuestro lado, en este mundo nunca nada ha cambiado Que para el futuro yo me voy, antes de morir quiero saber quién soy Que para el futuro yo me voy, no quiero empezar otra vez Que para el futuro yo me voy, soy un desecho, la pozoe Que para el futuro yo me voy, no quiero empezar siempre desde el mismo lugar Menudo futuro les esperaba ¿Qué clase de musical están preparando? A ver, era la realidad de aquellos tiempos, Lucía La verdad, que entre las guerras con Aos y la revolución industrial Habían hecho estrago entre la juventud Las famosas piedras del camino Ya veo ya, más bien parece un empedrado Jóvenes sin rostro propio, usados como máquinas Desde luego que tienes razón Así de sucio anda nuestro mundo Pues sí, en pleno siglo XXI y seguimos con guerras y desigualdades Pero Juan sí soñaba con un hermoso mundo Soñaba con el amor, la amistad Se la había enseñado bien su madre Pero no creáis que su mundo también necesitaba una buena limpieza La de jabón que van a necesitar No, el amor no ensucia al mundo Tu madre me lo decías Es el amor quien limpia el mundo Tu madre lo repetía Mira, Dios ha hecho el mundo Porque Dios ama la vida El mundo es una maravilla Pues mira como está ahora Dios te conserva la vida Él hizo el mar y las estrellas Dios está en las cosas bellas El mundo es una maravilla Vamos a limpiar el mundo Que estás último animal Necesita en un minuto un lavado general Vamos a limpiar el mundo Que estás último animal Necesita en un minuto un lavado general Juan, mira Dios ha hecho el mundo Porque Dios ama la vida Que el mundo es una maravilla Vamos a limpiar el mundo Que estás último animal Necesita en un minuto un lavado general Vamos a limpiar el mundo Que estás último animal Necesita en un minuto un lavado general Vamos a limpiar el mundo Que estás último animal Necesita en un minuto un lavado general Vamos a limpiar el mundo que está sufrido y huele mal Necesita en un minuto un lavado general Bueno, está claro que Juan utilizó su mejor arma para limpiar el mundo El amor, sí, no lo tuvo nada fácil, luchó mucho para poder realizar sus sueños Aceptó cualquier trabajo que le ofrecieran, además de pastor de vacas ¡Qué divertido! Fue limpia botas, herrero, sastre, recadero, mozo de café ¿Qué haces? Vaya, igual que yo, yo también he ejercido de vendedora, de cantante de comunión, de babysitter, de cajera de mercadona Ya, ya, para Vaya, igual que yo, aprendí de muchos y maestra de nada Pero eso como tú y como muchos otros Ah, no, no Él a pesar de todo tenía muy claro lo que quería hacer ¿Cura? Sí, ya se ve en el sueño Capitán de bandolero Que no, que seguro que es cura Que va hombre, astronauta ¿Cómo? A ver, es que como siempre va soñando las nubes Que no, que ya lo he dicho yo Que seguro que es cura Con ese corazón tan puro Yo creo que sé lo que quería ser Una cosa Hagamos algo Jugamos a las adivinanzas Y a ver quién lo averigua Venga, vamos Que qué va a ser Que qué va a ser A sus 18 años Solo es un pobre aprendiz de barman En el pequeño pueblo de Chieri Y la historia grande del mundo De Italia Va por otro lado Para ser alguien hoy en día Hay que estar con el revolucionario Macchini Que sale en los periódicos Me lo cuentan, claro Yo no sé leer O hay que ser miembro de la joven Italia Y suscitar tumultos Y atentar contra la familia real O alistarse con Garibaldi Eso Sí que sería importante Bueno O ponerse la camisa roja Y la escarapela tricolor Pero Pero él ¿Sabéis? Está preparando chocolate y café En un bar de mala muerte Por las mañanas Va al instituto Por las tardes Anota la puntuación del billar Pero Es que por la noche Por la noche Estudian el hueco de una escalera Ah, y eso sí No se ha listado La joven Italia De Macchini Pero es el jefe de una sociedad Que llama a la sociedad de la alegría ¿Alguna vez alguien Ha hecho una revolución con la alegría? Os digo lo que va a ser o no Venga, vamos Va a ser, va a ser Venga ya Suéltalo, nena Cura ¿Qué? Pero si estaba claro Hasta un niño de primaria Se lo habría imaginado Cura Estos se ríen Pero su madre dice Juan Recuerda Que empezar a decir misa Es empezar a sufrir Tras seis años de seminario El 5 de junio de 1841 Juan Bosco Es ordenado sacerdote En el pueblo hay un cura Hay un cura Gordo y un flor Nos dormimos escuchando Cada domingo su sermón Con mala ágica Y cara larga Dedicado a su sotana Se enrolla como un yo-yo Si esta vida es color de rosa No, esta vida es otra cosa Si eres cura o sacrista Revelencias te darán Si, si esta vida es color de rosa No, esta vida es otra cosa Te dará mucho por fin Mas si hablas en latín En mi sueño era todo diferente Tan distinto era todo lo que vi Seré un cura en mangas de camisa No seré un cura así Juan Ven Don Caloso Ese cura amigo tuyo me ha dado esto para ti Tómalo Eres rico Juan Si algún día eres rico Nunca pisaré tu casa Seré rico tan solo de alegría De dulzura, de amor y libertad Solo tengo mi corazón grande Los talleres, las calles, mi hogar Juan El Papa Está nombrado cardenal Firma aquí Y se te concederán grandes honores Juan Has prometido que todos los minutos de tu vida Serán para los jóvenes Los honores te hacen diferente No te dejan ser como los demás Es tu joven sencillo No lo entiende Un cura de la gente El otro no me va Juanito En nombre de Garibaldi Se concederán grandes honores A los curas patriotas Juan Tu política Será la del Padre Nuestro Padre Nuestro que liberas a los pobres Que se haga hoy en mí tu voluntad Con los huérfanos y necesitados Y compartir mi paz Yo seré un cura en mangas de camisa 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 No, 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 no. Juan celebró su primera misa en la iglesia de San Francisco de Asís. Ahora ya lo sabéis, Juan ya es cura. Entonces yo, yo que pensaba que querí yo... ¡Mírala, qué espabilada! La pobre Ana se ha quedado sin su príncipe azul. ¿Les pasa tanta? Lástima de chicos, pensaréis. Y con razón. ¿Qué ha sido de sus sueños de la infancia? Porque a sus 25 años no tiene más familia que esos desarrapados desagradecidos. Está claro que sus sueños son solo sueños. ¿Puedo darle un pequeño empujoncito? Juan, hasta entonces, no conocía más que la pobreza del campo y los campesinos. Es ahora cuando conoce más allá de las grandes ciudades como Turín. Un sacerdote amigo suyo una vez le dijo, mira, mira a tu alrededor. Se tropezó con muchos jóvenes de diferentes edades que vagaban por las calles y plazas, especialmente en los suburbios, jugando, riendo, robando. Reñir, robar, delincuencia, crimen, prostitución, ¿no es verdad? ¿Tienes remedio esta juventud? Capitán de bandidos. Eso era lo que quería decir su sueño. Es que es para empujarle o no es para empujarle. Pero aquel 8 de diciembre de 1841, cuando Juan se disponía a dar misa, ocurría algo entre el sacristán y un joven vagabundo. No es nada. Solo el principio. Algo más que el comienzo de su obra. Un nuevo estilo. ¡Venga! Niño, ¡venga! Tú no te escapas. Tú harás de monaguillo. Aunque vaya pintas tienes. Yo ayudar a misa, si no sé. ¿No sabes? No me engañas. Yo se lo juro, no sé nada. Entonces, ¿a qué has venido, Biribón? ¿A beberte el vino del cura? ¿O a limpiar el cepillo de la iglesia? Pero bueno, déjalo ya, hombre. Que es amigo mío. Ay, de verdad. Ya te cogeré. Caso. ¿Qué ha pasado? No tengo padre ni madre. No he ido a la escuela. No sé, ni leer, ni escribir. Bueno, pero... ¿Sabes silbar? Sí, eso sí. Si sabes silbar, la vida tiene aliento. Si sabes silbar, has roto tu silencio. Si sabes silbar, te cuelgas de una nube. Si sabes silbar, tu globo sube y sube. Silbar es solo aire, cosquillas al viento. Si sabes silbar, tu gozo es más profundo. Si sabes silbar, hay música en el mundo. Silbar no es decir nada. Silbar no es decir nada. No importa. Los pájaros cantan, se cortan distancia. ¿Qué? Si sabes silbar, si sabes silbar. ¡Gracias! 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 Es fácil. Solo debes cerrar los labios y dejar una pequeña abertura y soplar pues. Así. ¡No hay manera! A ver, prueba de esta otra manera. Coloca así tus dedos y sopla fuerte. Así. ¿Cómo has dicho? Que coloques así tus dedos y soples fuerte. Así. Pero no te enfades. ¿Ya lo conseguirás? Creo que se ha amavistado. Será mejor que vaya a pedirle disculpas. Un momento, un momento. ¿Pero esto qué es? Hombre, un momento, un momento. ¿Pensaba que os habíais ido? Me había aplaudido mucho. Que como Juan ya se ha ordenado cura, pues que pensáis que la historia ya ha terminado. No, no, no. Ahora es cuando las cosas se ponen más difíciles. La verdad que me alegro que le haya tocado a él. Y no a mí el papel de Juan, porque ya no es uno. Ya son muchos los desarrapados esos. Pero yo he llegado antes que tú. Y me tocaba hablar a mí. Bueno, bueno, se perdone. Ya estamos. Como tú, siempre le tuviste manía. No es eso. Es que los críticos no tenemos buena prensa. Siempre ha sido más fácil echarle la oposición. Bueno, sí. Mi papel está claro, ¿no? El hermanazo. El garbanzo negro del cocido. Sí. Pero, ¿cuál es tu papel? En la cena. Porque yo no te vi ahí ni en Kieri, ni tampoco te vi en el pueblo. Mi papel es muy importante. En sus sueños. Sus sueños. Siempre lo mismo. Pero, ¿cómo nos vamos a estar en la oposición? Los que por no soñar, ni dormimos. Ni cerramos los ojos. Sino que los tenemos bien abiertos. Nosotros, pues, solo nos fiamos de la ciencia. Del progreso. Eh, corta, corta, romancero. Que aquí no hemos venido a hablar de nosotros. Sigamos con Juan. Porque ahora ya, curita joven y sin abandonar sus estudios, se encontraba con la marquesa. Eh, señora marquesa. Escuchad, escuchad, yo me voy. Con la señora marquesa de Barolo. Una señora que escapó de la revolución y de la guillotina. Ella era muy, muy buena persona. Y se codeaba con gente elegante y famosa. Hasta con grandes políticos. Pues bien, esta señora tuvo la suerte de escoger como capellán para las muchachas de sus obras benéficas a un cura joven y simpático que llamaban Don Bosco. Escuchad, escuchad. Son los chicos del barrio, los bolsos del barrio. Bajar, subir, son nuestras casas, las calles, las calles y andamios. Bajar, humos de calle. Todos nos miran y giran desde estas alturas. Subir, bajar, somos del mundo el desecho, la agua y la asura. Subir, sobrevivir, desde aquí arriba la vida es. Bajar, subir, sobrevivir, rectificar nuestros bienes. ¿Para qué vamos a construir? Gracias a tu mundo que ya es así. Y no podemos estar a gusto. Yo era un parado, yo un terrorista, yo un delincuente, yo un carterista. Yo un drogadicto, yo soy ladrón. Yo soy un hermano, yo un vividor. Bajar, subir, somos los chicos del barrio, los bolsos del barrio. Bajar, subir, son nuestras casas, las calles, las calles y el barrio. Bajar, humos de calle. Todos nos miran y giran desde estas alturas. Subir, bajar, somos del mundo el desecho, la agua y la asura. Subir, sobrevivir, somos muy buenas y muy morales, somos las hijas de papá y mamá. Y aunque somos muy pequeñitas, de inteligencia algo fue herir. Llegamos a comprender que se nos ha hecho aquí. O mis niñas, o tus golfos. Desde aquí arriba la vida es, un precipicio a nuestros pies. Desde aquel día todo ha cambiado. Hay un amigo a nuestro lado. Para nosotros la vida vuelve, subir, bajar, cubos de calle. Venimos a alguien que bien nos quiere. Somos los chicos del barrio, los golfos del barrio. Bajar, subir, son nuestras casas, las calles, las calles y andamios. Bajar, cubos de calle. Todos nos miran y giran desde estas alturas. Subir, bajar, somos del mundo el desecho, el banco y la asura. Subir, sobrevivir. Y cuando él llega la vida empieza, subir, bajar, cubos de calle. Calles y andamios son una fiesta. Y cuando él llega la vida empieza, bajar, subir, sobrevivir. Calles y andamios son una fiesta. Oye, pero niña, ¿dónde vais? Pero bueno, ¿lo han visto? Es que esto, esto no se puede tolerar. Con lo que ha hecho nuestra beremérita protectora, la señora marquesa por ellas. Y él, ese curita de nueva ola, que cree que se va a comer el mundo. Con esos gamberros, irá a la ruina. Además, ¿no ven ustedes cómo se está quedando? Si está hecho un palillo, se está quedando en nada. Una cosa le voy a decir yo a usted, don Ángel. Este curita llega a su hora. El otro día, la señora marquesa me contó espantada que le había contado el ministro, el ministro. Y el alcalde, que había cogido a 50 colegas. De eso, ¿para llevarlos dónde? De excursión. Sin guardia, ni policía, ni nada de nada. ¿Le patina el coco o no? Ay, don Bosco, don Bosco. Con el sueldo que te daría la señora marquesa. Porque lo tendría todo asegurado. ¿Dinero? ¿Clínica? ¿Jubilación? ¿Prestigio? Pues no. No. Él prefiere arremangarse la sotana y correr y jugar con esos gamberros que no tienen dónde caerse muertas. ¡Ya está bien! ¡Caray! Pensaba que se iba a deshinchar. No tenía fin la buena señora. Estás aquí. No sabes cuánto siento haberme reído de ti. Pero estabas tan simpática con esas babas. No me molesté contigo. Fue conmigo misma. Por no demostrarte que puedo ser una más de sus fieles seguidores. ¿Por no saber silbar? Créeme, tienes millones de seguidores que no saben silbar. Y él no hace diferencias con ellos. Lo he comprobado. Y ha sido increíble. Lo llevaban a hombro. ¡Menudo jolgorio! ¡Achan! ¿Que apareció esa lunática? Mírala. ¡Ay, tiesa como una penca! Pero no lo tuvo fácil. Le pusieron grandes pedrucos en su camino. Y la primera en poner trabas. La muy... Muy buena señora. Al final, Juan tuvo que elegir. Y evidentemente, elige a su muchacho. ¿También puedes verlo? Poco a poco va siendo parte del musical. Y ellos podrán verte. Pero... ¿Se va a quedar ahí en medio todo el tiempo? No. De esto me encargo yo. Chicos, cae faena. Y ahí se va la muy buena señora. Juan se quedó sin trabajo y en la calle. Bueno, en la calle ya estaba. Con los jóvenes. Empezó a seguir las palabras de su madre. Empezó a sufrir su calvario. Eran 100. 200. 400 los que le buscaban. Los que le necesitaban. Pero Juan, como aquel pajarillo en el arca de Noé, no sabía dónde posarse. Una iglesia junto al cementerio. La capilla de San Martín de los Molinos. Los prados del río Dora. Otro prado junto a la casa Moreta. Y siempre rodeado de... ¡Golfo! Eso es lo que son. Unos vagos. Y unos golfos. Hombre, ya. Pero es que nadie va a pararle los pies. ¡Este envidiazo! Debes tranquilizarte. Que es solo el papel que representa. Su hermanastro. Ya, ya, pero... ¿Qué podría darle menos énfasis? ¿Que no lo van a nominar a un Goya? Eso, eso. Eso. Que aquí... El único golfo que hay... Ese. Que es que está todo el rato quejándose... Y no ha dado ni una. A ver. No creo que sea necesario entrar en disputas. Esto es un musical, no un campo de batalla. Perdón. Tienes razón. Me he dejado contagiar por su ira. ¿Sabes? Si ellos son unos golfos... Yo también quiero ser una de ellos. Entonces, ven. ¡Chavales, chavales! ¡El Mario Amigo! No, que no es eso. Que tenemos una nueva amiga en el grupo. Pues eso, ¿no? Unos golfos. Porque... ¿Quién va a creer tener cerca de sus casas a más de 400 vagabundos, limpia botas, limpia chimenea, alborotando y pisoteándolo todo? ¡De los morirnos nos echaron! ¡Por revoltosos! ¡De los prados filipiantes llenos de coles y patatas! ¡Por comernos la cosecha! ¡De los prados a la orilla del río Dora! ¡Por asustar a los peces! ¡Y de la capilla del cementerio! ¡Por resucitar a los muertos! Desalojo, desahucio, todos los trastos a la calle y 400 bocas que alimentar. Pero él, él se está entregando una causa perdida porque esto no tiene futuro. ¿Sabéis qué oye? Solo oye las voces de estos golfos que le dicen, tengo hambre, mi patrón machado a la calle. Tendrá que rendirse ya a la evidencia. Porque ¿sabéis qué? Que está fracasado. Está vencido. ¿Por qué me complico la vida de esta forma? Todos me echan. Nadie me comprende. Voy de fracaso en fracaso. ¿Acaso mis sueños son solo sueños? Dios mío. Tendré que abandonar. Si ni siquiera estos mis jóvenes se dan cuenta. Solamente piensan jugar, pasarlo bien. Pero, ¿qué pensamientos son esos, Juan? No, mamá. Esto es demasiado difícil. Creo, sí. Mejor será... Abandonaré mi sueño. Recuerda, Juan. Recuerda. Me basta que seáis jóvenes para amaros. Me basta que seáis jóvenes para amaros. Me basta que seáis jóvenes para amaros. Me basta y nada os vengo yo a pedir. Lleva de este secreto bien guardado. Yo, con vosotros me encuentro bien aquí. Ahora mismo se me ocurren mil locuras. Con vosotros todo el cielo ya está aquí. Yo no espero ni un más grande paraíso. Sin los jóvenes el cielo ya no es cielo para mí. Miguel, contigo, a medio. ¿Y tú? Ya lo sé. Siempre alegres. ¿May? Sí, don Bosco. Te estamos esperando. Magones. Sí, el feliz capitán de los golfos. Me basta que seáis jóvenes para amaros. Es necesario, sí, que yo os lo diga. Mi corazón entero habéis ganado. Sois el único pensamiento de mi vida. Me basta que seáis jóvenes para amaros. Me basta y nada os vengo yo a pedir. Lleva de este secreto bien guardado. Con vosotros me encuentro bien aquí. Ahora mismo se me ocurren mil locuras. Ahora mismo se me ocurren mil locuras. Con vosotros todo el cielo ya está aquí. Yo no espero ni un más grande paraíso. Sin los jóvenes el cielo ya no es cielo para mí. Como siempre me ocurren los Standes de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Dios. Average de mi vida. ¿Dónde se ha metido? Juan está hablando con un tal Pinardi. ¿Pinardi? Pinardi. Ah, ya, ya. Ese es el que le alquiló el local para hacer un laboratorio. Un oratorio. Un oratorio que no te enteras. Pero nada más que era un simple cobertizo de 15 por 6 metros de madera carcomida. Y que empeñó todo lo que tenía para alquilarlo. Pues sí, cuando ya tenía seguro este lugar, fue a los jóvenes y le gritó. ¡Alegraos! Ya tenemos un sitio para nosotros. Luego tendremos talleres, iglesias, patios, un montón de lugares para divertirnos. Juan ha vuelto a hacer de Saltimbanqui. ¿Sabéis? A mí me ha sacado de la cárcel. A mí me ha buscado un puesto de trabajo. Yo por fin tengo un sueldo. A mi amo lo convenció para yo tener un trabajo. Yo por fin he firmado. Y otra vez, de manera sorprendente, Juan nos ha dejado contagiar por sus sueños. Pero las locuras de Juan, no todos las iban a entender. Don Juan Bosco, dice que se llama. ¡Qué desección juntaros con esta chusma! ¿Pero qué es esto? Buenos días, señores canónigos. Buenos días, según para quién. Planos de un colegio. Vamos a tener muchos. Eso está bien. La letra con la sangre. Una maqueta de escuelas de actos y oficios. Tendremos muchos talleres. Bueno, yo voy a poner a la vainera. ¿Tú? 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 ¿No está bien? ¡Y también canto de deporte! ¡Buenos queridos! Deporte, correr es de cobarde, hija mía. ¡Qué inteligente! Y teatros y bandas de música y centros juveniles. Pero bueno, ¿eso cómo y por qué? Pues porque lo dice Juan. ¿Qué me fue? ¿Qué me fue? ¿Qué me fue? ¿Qué me fue? Y porque seremos muchísimos. ¡Oh, mira, muchísimos! Juan ha soñado que llegaremos a ser como un gran ejército. ¡Oh, tu cuerpo tierra! ¡Un ejército! ¡Pero de paz, señores, canónigo! ¡De paz! Ya lo han visto, señores, está débil. Más lo solucionaremos. El obispo su ilustrísima nos manda. Y todos obedecemos. El diagnóstico es claro y sintomático. ¿Cómo? ¡Paranoya, tremens, cleros! Nuestro tacto y diplomacia es muy notoria. Decir locos está feo. Está feo, está feo. Le diremos que está lleno, está chiflado. O mejor esquizofrénico. A un hotel le llevamos el psiquiátrico. Cinco estrellas le diremos. Pero antes, inflamante, dos caballos. Le invitamos a un paseo. La mañana es hermosa y soleada. Su voz de pase primero. Son ustedes los canónigos ilustres. El honor de nuestro clero. En la vida, nunca me perdonaría. Sus reverencias primero. Cochero, rápido al manicomio. ¿Qué es esto? ¡Vale, Cochero, Cochero! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! ¡Vale, Cochero! ¡Es un error! ¡Él es el loco! El pobre loco que sueña despierto Si eres joven podrás ser capaz De soñar con los ojos abiertos ¿Acaso ser loco? De día soñar Esperar contra toda esperanza Dar de puños con la realidad Y creer en vosotros amigos Con vosotros reír y soñar Seré el loco que va por el mundo Por ser loco haré cientos quizá Seré un mago que dé mi chistera Las palomas de amor brotarán Seré el loco que va por el mundo Por ser loco haré cientos quizá Seré un mago que dé mi chistera Las palomas de amor brotarán Las palomas de amor brotarán Sú cerca deEP El pobre loco haré cientos quizá Oye, ¿y qué pasó con los canónigos? Pues, imagínate, en el manicomio se esperaban un cura loco y se llevaron a cuatro. Pero, locos o no, decían acciones maravillosas sobre Juan. Oye, ¿y de verdad se le multiplicaban las cosas de las manos? ¿Y los panecillos? ¿Y las avellanas? Y, oye, ¿que con solo quince libras hizo una gran basílica? ¿Y que con un puñado de castaña estuvo para todos los jóvenes? Esto eran milagros. Milagros, milagros, trucos aprendidos en la feria, pillerías de tunantes. A ver, cierto que Juan ha sabido hacerse famoso. Bueno, que se hable de... Bueno, montar un tingla de escándalos. Reconozco que este cura tiene algo de especial. Pero de ahí, a santo o a milagrero, no olvidéis que estamos en pleno siglo XIX. El de los grandes inventos científicos. Marconi, Darwin, Watt. Eso sí que eran milagros. La telefonía sin hilos. La máquina de vapor. La electricidad. Pero, por favor. Hechos sobrenaturales. Nada. Ábiles trucos de magia. Picardías de salting bunkies que encandilan a quién? A los niños. ¡Casaña! ¡Casaña! ¡Panecillos! ¡Panecillos! ¡Avellana! ¡Avellana! ¡Eh! ¡Eh! No te lleves tanta. Pero si hay para todo. Bueno, pues yo no tengo. ¡Mira! ¡Y ahora salen rosas! Son como niños, de verdad. Todos se van con él. Pero... ¿Queréis saber por qué? ¿Cuál es su secreto? ¿Su engaño? Les ofrece un cómodo camino de rosas. Alegría, fiesta, diversión. Basta ver desde la barrera lo que hace, ¿eh? Teatro, música, excursiones. Juega con ellos. Les entretiene. Está bien claro, ¿no? ¿Dónde está la renuncia, la cruz, el sacrificio, santos, milagros? Lo dicho. Con la alegría no se pueden hacer revoluciones. Demasiado fácil. Pero en 1874, Juan tuvo otro de sus sueños y yo, yo, era la protagonista, como siempre. El suelo se convirtió en una hermosa alfombra de flores. Las paredes, en un bello túnel de rosas. Y es ahí cuando yo le dije... Juan, quítate los zapatos y échate a andar bajo el empedrado de rosas. Ese es el camino que debes seguir. Toma un deseo y conviértelo en paloma. Toma un sombrero y conviértelo en guirnalda. Toma una espina y haz que cambie en rosa. Toma una lágrima y conviértela en sonrisa. Toma la luna y altos soles en tu cara. Toma la vida, que sea siempre fiesta. Toma tus brazos, serán alas de plata. Toma la vida, que sea siempre fiesta. Toma la vida, que sea siempre fiesta. Toma un sombrero y conviértelo en guirnalda. Toma una espina y haz que cambie en rosa. Toma tu mano, conviértela en guirnalda. Más hay muchas espinas. Tengo los pies destrozados Será otro juego de manos A Dios nos han engañado Nadie conmigo camina ¿Por qué no hay tantas espinas? Si el gran muere Brotará la espiga Tras la noche negra Es más claro el sol que brilla Sin equipaje se va más Deprisa la fragante rosa Crece con espina El lluvio es suave Y la carga ligera Si oyes su voz Es por dentro brisa fresca Lo vendes todo Si hallas una perla Ciento por uno Un tesoro y vida nueva Toma la lágrima y coca Conviértela en sonrisa Toma la luna y altos soles en tu cara Toma la vida, que sea siempre fiesta Toma tus brazos, serán alas de plata Es un diluvio de rosas Con pan, todo es una fiesta La fiesta ya ha comenzado Todos estáis invitados Y los rosales florecieron y el dolor de la espina fue fecundo Llegará el día, le ha dicho su madre Llegará el día en que los hijos e hijas del oratorio se espartirán por todo el mundo Y todo se multiplicó Al cabo de los pocos años, las obras de Don Bosco se convirtieron en un gran árbol Cuyas ramas abarcaron todo el mundo Oratorio festivo Ciudades de chicos y chicas para la acogida y la alegría Talleres de arte y oficio Para luchar contra el paro y la explotación juvenil Colegios Pioneros en la promoción cultural de los hijos del pueblo Libros, revistas, folletos Toda una gran revolución en el ámbito de la comunicación social Misiones Largos caminos desde Valparaíso a Pekín Pueblos y razas unidos por un mismo sueño Y teatro Y música Y fiestas Juan Bosco, un profeta de la juventud de los siglos futuros Pero, pero ¿Y todo esto cómo ha sido posible? Me escogió como un juguete En la palma de su mano Me miró con su sonrisa Me estrechó con un abrazo En las olas de mi vida Resplandece como un faro Tu columna de mi sueño Alba Puerto Luna amparo Me escogió como un juguete En la palma de su mano Me miró con su sonrisa Me miró con su sonrisa Me estrechó con un abrazo En las olas de mi vida Resplandece como un faro Tu columna de mis sueños Alba Puerto Luna amparo Alba Puerto Luna amparo Alba Puerto Luna amparo Como un niño que le da un beso A la brisa inmaculado Yo te envío mi saludo Sé que estás en mí pensando Yo te invento un nombre nuevo Cada día al susurrarlo Eres brisa siempre joven Sé que estás siempre a mi lado Ella sí Lo ha hecho todo Ya sabes Cuál es su nombre Ella sí Lo ha hecho todo Ya sabes Cuál es su nombre Ella sí Lo ha hecho todo Ya sabes Cuál es su nombre Ella sí Lo ha hecho todo Ya sabes Cuál es su nombre Ella sí Lo ha hecho todo Ya sabes Cuál es su nombre Ella sí Pero este hombre ¿Qué tiene que hacer Juan Que se va con tanta frecuencia? Pues mira Le llaman de la corte de París De Barcelona Sale a Sanperiódicos Y hasta el Papa Le tiene como consejero y amigo Fíjate ¿Qué ofrecen estos simpáticos pregoneros? Funerales de la corte ¡Grandes funerales de la corte! Ah Es un sueño Juan anunció La muerte de la reina Madre María Teresa Y la reina María de Laida Los reyes del Piamonte Querían y temían a Juan Bosco ¡Echa, echa! Últimas noticias Le Figaro El periódico más importante de Francia Trae noticias sobre Don Bosco Y sus ventas se multiplican La Asociación Geográfica de París Ha invitado al abate Juan Bosco A dar una conferencia Sobre la Patagonia Y hay expectación Dado su conocimiento Pero... ¿Don Bosco ha estado alguna vez en América? ¿En la Patagonia? No Pero... Lo ha visto en sus sueños ¿Y qué miran esos monseñores? Son cardenales del Vaticano Y están examinando las normas de las congregaciones fundadas por Juan Ya sabes Salesianos Hijas de María Auxiliadora Salesianos Cooperadores Ya es la tercera vez que la revisan Y es que están nerviosos Porque venden demasiadas novedades Ah... Ya... Por eso Juan Sí... Debe estar en Roma Le habrá llamado de nuevo el Papa ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Una carta! Y es para mí ¿Para ti? ¿De amor? Pues ya te lo habrás escrito tú No, 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 no Esta es muy especial Es de Juan ¿De Juan? A ver el remite ¿De dónde viene? De Roma Hombre, si él echa en Roma No va a venir de la luna Pero... ¿Seguro que es de Juan? Sí, señorita Os enseño solo la firma ¡Juan Bosco! ¿Y es solo para ti? No, es que no sabéis leer Miraré el cabezamiento Ana A ver... Miguel Maín Margarita Lucía ¿También para mí? Sí Tu nombre también sale Mira Estos están alucinados Como si supieran leer Los tiene bien dominados A todos O sea, hasta casi os llega a convencer a vosotros Y a mí Dicen Que ha revolucionado la... 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 Pedago... Lo... Pedagogía Pedagogía Se dice así, ¿no? Pedagogía Que se ha inventado un sistema Bueno Eso es lo que dice Néstor Porque el que lo ha inventado Ni se ha enterado El sistema preventivo Le llama Nada de castigos humillantes Nada de cachetadas Solo alegría Amor Me basta Con amar ¿Pero por qué no te callas? Lela ya de una vez que nos enteremos No te callas ¡Pero por qué no te ponemos! Todos los hombres tienen un corazón, dejad que os hable ahora, aunque estéis lejos. Él no puede todo, no hay reglamento, más que nadie vosotros, lo dais todo al que os ama primero. No basta amar, es preciso lograr ser amado, el cariño poner lado a lado, compartiendo vida y pensamiento. No basta amar, el amor es como el cuello, un pañuelo, necesita dos manos, dos velos. El amor siempre son dos miradas, el amor siempre son dos afectos. Mi último aliento por vosotros será, a entregaros mi vida, yo estoy dispuesta. El amor puede todo, no hay reglamento, más que nadie vosotros, lo dais todo al que os ama primero. No basta amar, es preciso lograr ser amado, el cariño poner lado a lado, compartiendo vida y sentimiento. No basta amar, el amor es como el cuello, un pañuelo, necesita dos manos, dos velos. El amor siempre son dos miradas, el amor siempre son dos afectos, el amor. Gracias. ¿Puedo quedarme aquí con vosotros? Pero claro, si era una de nosotras, has estado, estás y estarás siempre. Así es Lucía, tú eres una soñadora más, como quería don Bosco. Él siempre dice, esta es tu casa, tu casa y la mía, mis sueños y espero que también los tuyos. Viviremos un presente rico, lleno de vida y caminaremos juntos hacia el horizonte, lleno de luz. Ahora termina mi camino y debe continuar el tuyo en esta casa. Pero, ¿te vas? No sé si podré continuar sola. ¿Sola? Mira a tu alrededor. Ahora comienza tu verdadera historia y yo siempre te acompañaré. Pero, pero, espera. No me has dicho tu nombre. Vamos, Domingo. Aún quedan muchos jóvenes a los que acompañar. No sabía su nombre. Él es Domingo. Él nos cuida y nos acompaña, como le enseñó don Bosco en el oratorio. Siempre con alegría y esperanza. Ahora vente, únete a nosotros. Juan se ha vuelto a marchar. ¿Y a dónde ha ido? Juan ha emprendido un gran viaje. A París, a Roma, a Perú. No. Mucho más lejos. El 31 de enero de 1888, Juan Bosco hace el gran viaje y entra, definitivamente, en la ciudad donde hay más jóvenes. Sí, el paraíso. La gran fiesta. Él, él siempre hablaba de fiesta y de alegría. Yo, yo no sé si hiciste ese paraíso. Ni si, ni si existe Dios. Ni siquiera sé quién soy. Estoy hecho un inmenso lío. Pero, pero lo que sí sé es que existís vosotros. Y vosotros, claro. Y sé que existió Juan, mi hermanato. Bueno, mi hermano. Y noto que está muy vivo. Y que algo, como un rayo de luz, se ha filtrado muy dentro. Al fin sé lo que sentían todos estos cuando le acompañaban a todas partes. Claro. Se sentían amados, conquistados por su alegría. Nunca, nunca, nadie, se ha hecho querer tanto por la gente joven. Sí, gracias. Yo, yo estaba equivocado. Porque, mirad, con la alegría se puede hacer la mejor revolución. Y se ha ido así, sin despedirse y sin dejarnos nada. Nos ha dejado un regalo, una propuesta de amor. Que continuemos nosotros y que os admite este mensaje. Dile a los jóvenes que les espero a todos en el paraíso. Gracias. 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 Don Bosco, espera. Don Bosco, que más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. Don Bosco, espera. Don Bosco, que más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. Lo que más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. En nuestra noche como un sol cuando amanece Y sabemos que tú eres alguien que nos quiere Hoy unidos a tu vida como vela con el viento Surcaremos nuevos mares, nuevos tiempos La tristeza quedará en el olvido Eres nuestro aliento Don Bosco, espera Don Bosco, que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, espera Don Bosco, que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, espera Don Bosco, que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, espera Don Bosco, que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, espera Don Bosco, que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, espera Don Bosco, que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, que más allá de las estrellas Don Bosco, que más allá de las estrellas Don Bosco, que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Y un fuerte aplauso para el equipo técnico del musical Don Bosco, Ángel, Tessy, Carlos, Jordi, Juan Antonio, Javier, Pepe, Antonio y Laura. Y a nuestra banda, Quique, Johnny, Miguel, Domingo y Jesús. Paula, Lucía, Mónica, Lucía, Daniela y Ana. Tu mirada nos hablaba, tu sonrisa nos llenaba de sonrisas, de palabras. Alba, Caber, Paula, Miriam, Nieves. Si las caras se llenaban de sirena, fuiste nuestro amigo. Don Bosco, espera, Don Bosco, que más allá de las estrellas, hay un mundo donde está el amor. Don Bosco, espera, Don Bosco, que más allá de las estrellas, hay un mundo donde está el amor. Rocío, Iria, Slaudia, Elba, Natalia y María. Tu mirada más de tu aire, en las tardes solitarias, fuiste nuestro padre. Nuestro mar eran las calles, eran las calles de la calle de suerte, compartiendo el vacío de los huérfanos. Rocío, Javi, Carlos, David y Alfonso. Don Bosco, espera, Don Bosco, que más allá de las estrellas, hay un mundo donde está el amor. Don Bosco, espera, Don Bosco, que más allá de las estrellas, hay un mundo donde está el amor. ¡Rosa y Benji! Paola, y África. Carmen, y Manuel. Noel. Tú has sido en nuestra noche como un sol cuando agresce. No, Elia. Sabemos que tú eres alguien que nos quiere. Estoy unidos a tu vida como vela con el tiempo. Enrique y Natalia. ¡Y un fuerte aplauso para Carlos! Más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. Don Bosco, espera, Don Bosco, que más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. Don Bosco, espera, Don Bosco, que más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. Don Bosco, espera, Don Bosco, que más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. Don Bosco, espera, Don Bosco, que más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. Don Bosco, Don Bosco. Don Bosco, espera, Don Bosco, que más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. Don Bosco, espera, Don Bosco, que más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. Don Bosco, espera, Don Bosco, que más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. Don Bosco, que más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. celebrando estos 125 años y siempre en torno a los jóvenes. Segunda cosa, para mí era muy elocuente ver a estos jóvenes y enseguida pensé en los que están detrás acompañándolos. Hemos visto varios de los adultos en la escena, educadores, músicos, y de nuevo se hace realidad el sueño de Don Bosco. Educadores, amigos, adultos, con los jóvenes, haciendo camino. Eso hizo él. No les dejó solos. Estuvo con ellos, llamó a su madre, llamó a los primeros que ayudaban, buscó a los primeros salesianos para hacer realidad este sueño. Tercero y último. Díganme si viendo a estos jóvenes y adolescentes, que por cierto, yo que estoy cerca, están llorando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Díganme si no podemos seguir diciendo que es una maravilla el sentir que ellos son el motivo de nuestra vida salesiana, de nuestro corazón salesiano. Bueno, miren, en cinco años he tenido una gran fortuna de visitar 100 naciones donde están presencias salesianas. Me faltan 34. Les puedo decir que es muy cierto lo que aquí se ha dicho Don Bosco, como padre y maestro de la juventud, como lo declaró San Juan Pablo II, tiene algo muy especial. No hay un lugar en el mundo, sea cual sea la cultura, el régimen político o la religión, donde Don Bosco no cree fascinación en las familias y especialmente en los jóvenes. Muchas gracias a estos jóvenes en vuestra presencia, a los jóvenes del mundo y que sigamos soñando a lo grande, pensando en los jóvenes de hoy y en los que vienen detrás. Muchas gracias, feliz aniversario, muchas felicidades jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos. Bremen una felicia. Vamos, 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 vamos. Gracias. Gracias. Suben los chicos del barrio, los golfos del barrio Bajan, suben Son nuestras casas, las calles, las calles y andamios Bajan, humo, fecal Todos los miran y filan los de estas alturas Subir, bajan Somos de un mundo desecho, bajo y basura Subir, no revivir Desde aquí arriba la vida es Bajar, subir, sobrevivir Recifir a nuestros pies ¿Para qué vamos a construir? Gracias a tu mundo que ya es así Y no podemos estar a gusto Yo era un parado Yo un terrorista Yo un delincuente Yo un carterista Yo un drogadicto Yo soy ladrón Yo soy un huérmano Yo un vivido Somos los chicos del barrio, los golfos del barrio Bajan, suben Son nuestras casas, las calles, las calles y andamios Bajan, humo, fecal Todos los miran y filan los de estas alturas Subir, bajan Somos del mundo desecho, bajo y basura Subir, sobrevivir Somos muy buenas y muy morales Somos las hijas de papá y mamá Y aunque somos muy pequeñitas De inteligencia algo fue herir Llegamos a comprender ¿Qué deseos ha hecho aquí? O mis niñas, o tus golfos Desde aquí arriba la vida es Un precipicio a nuestros pies Desde aquel día todo ha cambiado Hay un anhelo A nuestro lado Para nosotros la vida vuelve Subir, bajar, tu voz, dejar Tenemos a alguien que bien nos quiere Somos los chicos del barrio, los golfos del barrio Bajan, suben Son nuestras casas, las calles, las calles y andamios Bajan, cubos de cal Todos los miran y giran desde estas alturas Subir, bajan Somos el mundo del desecho Bajan, cubos de cal Subir, sobrevivir Y cuando él llega la vida empieza Subir, bajan, tu voz, dejar Calles y andamios son una fiesta Y cuando él llega la vida empieza Bajan, subir, sobrevivir Calles y andamios son una fiesta Subir, bajan, cubos de cal Bajan, que empieza el ensayo Tranquilo Este es un saludo para el making of the musical Besito Chau 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 Íbamos sin rumbo fijo Fuiste paso en nuestros pasos Como ciegos por la vida fuiste nuestras manos Tu mirada nos hablaba, tu sonrisa nos llenaba De sonrisas, de palabras sin castigos Si las calles se llenaban de sirenas Fuiste nuestro amigo Don Bosco, espera, Don Bosco Que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, espera, Don Bosco Que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Siempre que faltaba viento tú nos dabas de tu aire Y en las tardes solitarias fuiste nuestro padre Nuestro mar eran las calles, eran cárceles oscuras Compartiendo el vacío de los huérfanos Tú naciste una casa de alegría Fuiste siempre nuestro Don Bosco, espera, Don Bosco Que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, espera, Don Bosco Que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Tú has sido en nuestra noche Como un sol cuando amanece Y sabemos que tú eres Alguien que nos quiere Hoy unidos a tu vida Como vela con el viento Surcaremos nuevos mares Nuevos tiempos La tristeza quedará En el olvido Eres nuestro aliento Don Bosco, espera, Don Bosco Que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, espera, Don Bosco Que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, espera, Don Bosco Que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, espera, Don Bosco Que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, espera, Don Bosco Don Bosco, espera, Don Bosco Que más allá de las estrellas Hay un mundo donde está el amor Don Bosco, espera, Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco Been accompagnado En uno estudio열 Perun業 Puede Gracias. Gracias. Gracias.